El viernes pasado, en la noche a las 20 horas, decidimos, bueno, a ver, cerramos el ciclo, creo, de uno de los inviernos más duros que recordamos en décadas, en nuestro Maldonado. Los inviernos siempre aquí son complicados, ¿no? La temporada es el momento de trabajo y después la tirada es larga. Por eso hace más de 20 años atrás se inventaron los jornales solidarios como para compensar las carencias en invierno, se sostuvieron a lo largo del tiempo. Bueno, esta experiencia se extendió a todo el país, pero este invierno fue particularmente duro. Y desde el municipio de Maldonado sabíamos que tenía un año difícil para estrenarnos como gobernantes, además, por cierto, ¿no? Pero bueno, sabíamos que teníamos que ponerle cara a la pandemia y a la crisis, no solo sanitaria, sino social añadida. Y en ese sentido, el municipio de Maldonado, el consejo en pleno, decidimos crear el Fondo de Solidaridad Municipal, que fue un fondo que nos permitió comprar casi 2.000 kilos de carne para distribuir proporcionalmente, en función de la demanda, las distintas ollas populares que iban surgiendo en todos los barrios de nuestra capital departamental. En total estuvimos asistiendo a 11 ollas populares, tuvimos dos ollas en Cerro Pelado, tuvimos una olla en el asentamiento del Tizón, en el Benedetti, en los Eucaliptus, tuvimos una en Maldonado Nuevo, en el barrio de Andalucía, en el barrio de San Martín, dos ollas en el centro de la ciudad, es decir, 11 colectivos organizados, referentes barriales, que se pusieron al hombro, bueno, una causa social brutal, como era el poder asegurar un plato de comida a los vecinos. Todos los martes la camioneta del municipio, nuestros funcionarios hicieron un trabajo brutal, porque además, en plena pandemia, estaban poniendo en riesgo ellos, y además todos tenemos familiares de riesgo, nuestras familias. Se organizaban de tal forma para irse rotando, ¿no? Sí, hacíamos una... le llamamos las burbujas laborales, una semana repartían un chofer con el funcionario, la semana siguiente repartía otro chofer con otro funcionario, y así fueron llevando martes a martes estos 2.000 kilos de carne, que fue lo que les aseguró, obviamente no todo, pero lo más difícil de conseguir, que es la carne.